Hoy en En Apuros hablaremos sobre salud mental. Pero también vamos a hablar la relación que tiene la salud mental y la lactancia. Y como si fuera poco, tocaremos un tema que seguro nos va a emocionar y nos va a tocar el corazón y es sobre los abuelos. Si quieres saber sobre todos estos temas, pues acá los esperamos conectados. En Apuros. Estamos en Apuros y hoy como siempre hablaremos sobre esos temas que nos van a permitir ejercer una crianza consciente y respetuosa con nuestros pequeños. Y esperamos que ustedes puedan aportar a la construcción de este programa. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues muy sencillo, a través de nuestra línea telefónica 268-6030 para que estemos entonces en contacto. Hola, Pau. Hola, Juan. ¿Cómo vamos? Muy bien, vamos perfectamente. Iniciando una semana cargados de mucha energía. De mucha energía, uno que otro trasnocho, pero con mucho amor para dar. Así es, bueno, y les contamos que hoy vamos a tener un programa donde vamos a tratar ese tema tan importante que es la salud mental y lo que influye en el momento de la lactancia. Porque muchos expertos dicen que eso influye en el cerebro, en el desarrollo de esa mamá bonita que está lactando. Entonces, es un tema muy bonito. Y además, vamos a tener una abuela. ¿Quién más persona especialista en hablar de esos nietos, de esos hijos, de toda esa historia que una hermosa abuela? Así es, porque sabemos que nuestro programa lo ven muchos cuidadores y dentro de esos cuidadores están los abuelitos, las abuelitas que nos llaman, que se comunican, que nos escriben, que hacen parte de este programa. Entonces, hoy vamos a dedicar nuestra sección final sobre los abuelos. Vamos a ver un top sobre las maravillas, los buenos momentos que se comparten con ellos. Y nuestra invitada especial que vea, Pau, vea lo que le tengo por aquí. Ay, no me diga un álbum que colecciono. Pero uno, muchos álbumes, cuéntelos, muchos álbumes donde vamos a poder conocer los recortes y las fotografías que nuestra abuelita invitada tiene con diferentes personajes famosos. Excelente, acá vamos a tener este personaje para que nos cuente. Pero, ¿qué te parece, Juan Pablo, si nos vamos a ver la historia de Tomás, que toca piano, pero además colecciona dinosaurios? Genial, vamos entonces con Así Soy Yo y la historia de Tomás, que aquí está su tía, orgullosa, nuestra coordinadora de piso, donde va a ver esta imagen y va a decir, ese es mi muchacho, ese es mi muchacho. Ese es mi sobrino, de corazón. Y como aquí, claro, este programa no sería nada sin los niños, pues aquí está a Tomás y sus dinosaurios. Gracias. Hola, mi nombre es Tomás, tengo cinco años, me gusta montar en bicicleta, mi color preferido es el naranja, el rojo, el negro, el blanco. Me gustan los dinosaurios, tengo por ahí 500 en juguete, tengo un libro de dinosaurios, otro y otro y otro. Este es el hijo del espinosaurio, este es el hijo del t-rex. Era carnívoro, eso significa que no comían plantas, como los herbívoros, eso significa que sí comen plantas, pero este comía carne, se comía otros dinosaurios. El pterodáctilo volaba y comía peces. Este es el preciosaurio, vivía en el agua y también comía peces, pero este vivía en el mar, también tenía una cola muy larga, por ahí la tenía de anguila, tenía aletas. Ya sé silbar. También me gustan los animales, me gustan los perros. Tengo un perrito que se llama Horacio, el otro se me murió, era Emilio. Señoras y señoras, voy a tocar, buenos días. La, sí, tú, la, 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 sol, sol, la, sí, sol, sol, la. la, la, sí, do, la, 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 sol, sol, la, sí, sol, sol, fa. Gracias. Ahí le envío un abrazo y un beso gigante a Tomás que siempre nos hace reír y divertir con sus travesuras. Y les cuento que ya tenemos nuestra invitada del día de hoy. Ella es Carolina Hoyos. Ella es psicóloga, es especialista en lactancia. Carolina, bienvenida, quiero que estés con nosotros. Hola, Paola, hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y no solo eso, Pao, también es muy, muy, muy experta en el tema de lo que es la salud mental en niños, adolescentes y también salud mental perinatal. Que a propósito, con respecto a eso, pues, Carolina, me surge de una esa pregunta, ¿cómo así que salud mental perinatal? Salud mental perinatal es el abordaje que se le da a la mamá en el periodo periparto, ¿cierto? Desde la gestación y desde, de hecho, desde antes, se puede dar desde la concepción hasta el posparto. Ah, bueno, es que para mí ese término es nuevo, entonces tenía que salir de esa duda y de esa inquietud. Sí, bueno, Carolina, hablemos de cómo se empieza a transformar esa salud mental de la mamá que está en ese proceso materno, en ese proceso también ya de la lactancia. ¿Hay muchos cambios realmente en su cerebro, en sus emociones, en lo que pasa en su organismo? Sí, hay muchos cambios porque, ¿cómo te parece, Paola, que ocurren muchas cosas en su cuerpo, ¿cierto? No solo la parte química, no solo todo lo que tiene que ver con las hormonas, sino cambios de adaptación, que tienen que ver ya desde la parte de psicología con adaptarse a una nueva vivencia, ¿sí? Entonces, todos estos cambios muchas veces nos cogen casi que de sorpresa y sin prepararnos lo suficiente o sin haber, de pronto, sí, pues vale la palabra, prepararse sin haber estudiado, sin haber o leído o prepararme mensalmente a esta nueva realidad. Y hace que la mujer sufra muchos cambios y que se sienta como, ay, Dios mío, ¿qué pasó con mi vida? Sí. Como abrumada con, ¿qué va a pasar a nivel profesional o si está estudiando? Miedos, llegan miedos, hay dudas, se tienen que hacer, digamos, duelos a la vida de antes, ¿cierto? La vida de mujer soltera, sin hijos, porque realmente lo importante aquí es el cambio de expectativas, es ajustar las expectativas a una nueva realidad. Si bien esa nueva realidad, Carolina, es algo, pues, bello, que cambia nuestras vidas de una forma, le da un sentido muy especial, ¿se pueden presentar trastornos después de, o sea, antes, durante y después de lo que significa el tener los hijos? Sí, claro que sí. De hecho, a ver, es importante contemplar cómo está la salud mental de la mamá previo al embarazo, ¿cierto? Si una mamá ha tenido situaciones de salud mental, ya se consideran como un factor de riesgo para que pueda desarrollar algo después del posparto. Sin embargo, se sabe que hay síntomas y síntomas muy de corte emocional y que no constituyen como tal un trastorno y que tienen que ver más con el proceso de adaptación. Por ejemplo, el baby blues, que nos da todas, y de hecho yo puedo decir que fui una, que viví esto, que son síntomas relacionados como con sentirse bajito de ánimo, sentir tristeza, sentir como que todo debería ser color de rosa y por qué no es así. Sí. Y que no constituyen una depresión. Si estos síntomas son más fuertes, tienen una duración más grande, ya están afectando muchas más áreas de esta mamá y se empiezan a observar y son muy claros, puede constituir una depresión, pero esto requiere, pues, del diagnóstico diferencial de un psiquiatra. Pero lo pueden ver el médico, los psicólogos, la misma familia, es decir, no está durmiendo, adicional está con pensamientos suicidas o con pensamientos extraños, con dudas, no se quiere parar de la cama, pues, ya que se vean muy profundos, ya puede ser una depresión. Bueno, Carolina, hay otros temas que uno de pronto escucha, bueno, yo no soy mamá, pero uno a veces cuando lee como esos mitos o eso que pasa durante ese proceso es que a las mamás muchas veces les da por llorar y llorar y llorar, es uno. Y otro es que a veces es como que hacen un pequeño rechazo a su hijo en algunos casos. ¿Es esto real y también hace parte como esa salud mental de la mamá? Sí. Es real. ¿Qué pasa con esto? A ver, la mamá como tiene que adaptarse a esta nueva realidad, es que eso cuesta, es asimilar y acomodarme a esta nueva experiencia, eso cuesta. En esa acomodación puede sentir, si lo estoy haciendo bien, ¿será que yo sí soy buena para esto? Entonces, todas esas dudas empiezan a crecer y pueden generar momentos de llanto, momentos de mucha incertidumbre, y por eso es tan importante una red de apoyo. Alguien que sostenga a esa mamá y le diga, aquí estamos para sostenerte a ti y que tú puedas sostener al bebé, ¿cierto? Esa mamá necesita ser maternada. Y cuando dices, el tema de rechazo es muy claro en las mamás que de pronto tienen síntomas depresivos, aunque digamos que ese es un síntoma que le permite a la familia identificar que hay depresión. En el peor de los casos, esta mamá es muy funcional, es muy aferradita a su hijo, muy aferradita, no, muy apegada, lo sostiene, es amorosa, pero está sufriendo un infierno en su interior, un dolor que no le reconoce a nadie, y ahí es muy difícil ver la depresión, y la depresión es una realidad frecuente y tratable. Muy bien, Carolina, desde lo que nos estás comentando, mencionaste algo que ya sin duda creo que nos va a llevar a otro nivel de la entrevista, y es como esa red de apoyo. Tú haces parte, junto con otro grupo de profesionales, de una red. ¿Cuál es la importancia de tener una red de apoyo? Tener una red de apoyo es vital, es vital porque son las personas que se convierten como en ese tejido que va a sostener a esta mamá, si bien la red de apoyo puede ser la familia, los amigos cercanos, las personas que tiene ahí a su alcance, si hay un grupo de mamás que están pasando por la misma situación, esto funciona bastante bien, porque son personas que pueden decir, listo, yo, eso mismo que ella está diciendo, yo lo estoy viviendo, entonces entender, esto no es tan grave, esto lo vivimos más de uno. No soy la única, no soy el único. No soy la única, no soy el único, porque a los hombres también les da depresión y desparto, te cuento. Entonces, es eso, es que esa mamá se sienta sostenida, y así esa mamá puede desempeñarse mejor. Bueno, y a propósito de esta red de apoyo, está con nosotros, tenemos una llamada, está Gina. Gina, bienvenida en Apuros, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Gina, hablemos de esta experiencia, hablemos de esta red de apoyo, hablemos de este tema de ser mamá y de apoyar también a otras mamás que de pronto están viviendo este proceso. Bueno, pues mira que yo con la red de apoyo me he sentido súper, no sé, es como explicártelo, me ha servido mucho ver que no solo es uno el que pasa por esas situaciones, que hay más gente y que hay gente que de repente o ya les ha pasado y puede ayudarlo a uno a encontrar una solución, se siente uno identificado. ¿Cuál es de pronto ese tema que usted dijo, ay, me sentía súper preocupada, no sabía qué hacer en este momento y una, apareció una lucecita, apareció alguien y dijo, mira, esto lo puedes hacer así, esté tranquila, que es normal. Pues se han abarcado varios temas, yo creo que en todos uno dice, esto me estaba pasando a mí. Sí, pues los últimos que se han hablado han sido sobre la autoestima, sobre cómo se ve uno después de ser madre, lo que llega a afectarlo y eso también me ha servido mucho. Muy bien, Gina, y cuéntanos tu experiencia como mamá, mamá de quién o de quiénes. Tengo una niña, se llama Valentina. ¿Qué significa Vale para ti? Mi vida. ¿Y cuántos años tiene Vale? Sí, seis, seis añitos. Bueno, Gina, y entonces ya para despedirnos, un mensaje final, un consejo frente a lo que es tener una red o algo que tú nos quieras decir como mamá. No, pues yo le recomendaría a todas las mamás que estén, que se sientan solas, que necesiten un apoyo, que busquen el grupo, que en realidad les va a servir, les va a servir demasiado. Muy bien, Gina, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu testimonio y hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a ti. Chao, Gina, que estés muy bien. Entonces, Mamás en Red, esa es la red de apoyo. Esa es nuestra red de apoyo, somos tres, son dos psiquiatras y yo como psicóloga, que hacemos, somos las cofundadoras de Mamás en Red y estamos en este grupo haciendo eso, apoyando mamás en este periodo posparto. Y la verdad es que nos apoyamos nosotros a ellas y ellas a nosotros, porque es que nosotros todas somos mamás de niños chiquitos. Entonces, ahí también nos sentimos nosotros sostenidas. Bueno, yo sé que nuestros televidentes tienen varias preguntas y dicen, listo, si yo estoy viendo el caso de pronto de una persona cercana, una amiga, mi hermana, que veo que está como en ese proceso, en esa crisis, que no la veo tan bien después del parto, también uno dice, bueno, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para acompañarla en este proceso? Eso que tal vez no soy psicóloga, tengo otra profesión, pero la quiero ayudar. Vamos a ver todo esto con la doctora Carolina, pero mientras tanto nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y estén ahí pegaditos de la pantalla de Telemedellín, que ya regresamos con la psicóloga Carolina para que nos explique todos estos y nos dé esos tipsitos de qué hacer en estos momentos. Estás viendo En Apuros. Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto, a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea. Paulo Coelho Los niños siempre nos enseñan, es por eso que ellos son nuestros maestros por excelencia y como ellos nos enseñan muchas cosas, hoy le vamos a preguntar a nuestra invitada, pues nuestra pregunta obligada y es como somos En Apuros, Carolina, un apuro que hayas tenido con tus dos pequeños. Una pataleta que me tocó con mi hija Florencia hace, creo que ya fue más o menos tres años, después de un cumpleaños en una celebración, una fiesta, jugó, jugó, estaba cansada, fundida y al final hizo una pataleta, pero esas terribles que uno dice, que uno dice, Dios mío, ¿qué la posee yo? ¿Qué fue? O sea, le faltaba así la babasa. Y me parece una experiencia bacana de contar porque en realidad hice lo que yo siempre recomiendo y yo dije, ese es el momento de tener el laboratorio en casa porque ella no ha sido una niña de muchas pataletas y hice eso, validarle la emoción, explicarle que estaba cansada, que yo sabía que su pataleta era puro cansancio, pura frustración, no la regañé, le dije, yo entiendo, calma, calma, la caricie la tuve en mis brazos y se calmó fácilmente. Y santo remedio, muy bien. Entonces, madre de Florencia y... Valentín. Y Valentín, ¿qué significan tus hijos para ti? Ay, mis hijos, mi vida entera, como decía Gina, el amor más grande en la vida a los hijos. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos este apuro, Carolina. Aprovechando para mandarle un saludo a Valentín y a Florencia, que ya van de estar pegaditos, bien juiciosos, viendo a la mamá que está haciendo, que va para atrás de Medellín. Bueno, y retomando, doctora Carolina, el tema que veníamos, ¿qué hacer en el hogar? ¿Qué hacer en la casa con mi hermana, con mi esposa, con mi pareja, cuando después de este tema, pox parto, la veo que ha cambiado, que la salud mental no está bien o peor en los casos cuando está todavía en embarazo y le está transmitiendo esas emociones de pronto a su bebé? Mira, yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer como familiar es escuchar, prestar sus oídos, prestar sus oídos para comprender y tratar de no juzgar, tratar de no dar recetas, no dar consejos, escuchar, que cuando escuchamos atentamente podemos identificar qué es lo que el otro está sintiendo, qué es lo que le está doliendo en su interior, en lo profundo de su corazón, entonces que se le pueda escuchar y de ahí ofrecerle alternativas, ¿qué puedo hacer por ti? Si bien de pronto una mamá está muy cansada y le puedes recibir el hijo un rato para que se dé un baño largo, para que haga una siesta, ya se ayuda, entonces, ¿qué puedo hacer por ti? Y escuchar atentamente qué es lo que estás sintiendo, validarle esa emoción. Muy bien, algo que sin duda todos los hombres debemos tener muy en cuenta, porque a veces no queremos escuchar, preferimos prestar atención como a otras cosas, o que nos vayan al grano, entonces, no, 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 creo que para que ellas tengan una buena salud mental, nosotros somos los primeros que debemos abrir nuestros oídos y nuestro corazón. Carolina, como hoy es lunes de lactancia, pues, quisiéramos saber cómo se puede relacionar la lactancia y la salud mental, o sea, ¿hay alguna forma en que estas tengan relación? ¿Hay algún beneficio o algo que se produzca? Tiene muchísimo beneficio, te voy a contar. Principalmente las hormonas que están implicadas en la lactancia son hormonas que tienen mucha relación con la salud mental, y por ejemplo, digamos, hablemos de la oxitocina. La oxitocina, que es la que produce el efecto de inyección de la leche, el chorro que salga de la leche así, tiene que ver con esos estados emocionales donde la persona se siente plena, feliz, hacer ejercicio, hacer el amor, comer algo que nos encante, entonces, mira que tienen una profunda relación, y de hecho, por ejemplo, con ese formar nido, que esa mamá pueda tener esa experiencia de acoger, de tener cerca, las hormonas están ahí a su disposición. Pero, ¿qué pasa? Las mujeres nos han vendido, como yo pienso que nos han vendido, creer que esto es un solo instinto, que tú al recibirlo ya vas a saber qué hacer, y no te preocupes que te lo entregan y tú ya... Usted despierta el instinto, Usted despierta el instinto, no se preocupen, es como dice Juan Pablo aquí todos los días. Sí, sí, espere, espere. Y la realidad es otra, si hay un instinto que opera, claro que está, es más fuerte en el bebé, el bebé sabe llegar al pecho de su madre, el bebé con su olfato, logra sentir el olor que transmite el área del pezón y la areola de la madre, que es el mismo olor que había en el vientre, en el líquido amniótico, y él con eso seguía, se va yendo, persiguiendo como el olor, y sabe tener reflejo, pues tiene sus reflejos de succión a su disposición, lo va a aprender, lo va a saber hacer. Pero en la mamá hay un factor biológico y cultural, la biología está, funciona, pero ¿y la cultura? Mira que no somos, apenas estamos otra vez siendo muy pro lactancia, pero años atrás esto tuvo una ruptura, que llegamos a creer que la leche, leche no, la fórmula, porque no es una leche, la fórmula era mejor que la leche materna, y si bien es leche de vaca, pero no es de mamá, tiene muchas cosas que no tiene la leche materna, y que no son buenas para el niño. Así como la leche de cabra tiene unas cosas muy distintas, la leche de búfala tiene otras, ¿qué mejor que la leche de mamá? La leche de mamá tiene los nutrientes que el niño necesita. Exactamente, tiene todo y en la cantidad necesaria, no necesitamos la leche de vaca, porque es que es como si fuera a crecer un ternero, el niño no es un ternero, el niño es un bebé que va a crecer en su periodo, en su tiempo, pero no requiere un crecimiento tan así como las vacas. Bueno, este es el caso de que la mamá está preparada para lactar, y digamos que, claro, su salud mental, si ella está preparada, va a ser mejor por lo que nos explicabas de estas hormonas y el proceso químico que pasa en el cerebro. El caso contrario, la mamá no está preparada para lactar, no le gusta lo que usted decía, de la cultura que está pasando, si lactas, te va a pasar esto, va a pasar lo otro, ahí la salud mental jugaría un doble papel, una jugada diferente. ocurre muchas veces, que por desconocimiento, por creer que el cuerpo va a cambiar, por ignorancia, me refiero a no saber de un tema, creen que lo mejor es la fórmula, y que facilitan, que les facilita, porque el tetero se lo da a cualquiera, ¿cierto? Pero la realidad es que la lactancia permite cercanía, permite conexión, permite identificar y conocer las necesidades de mi hijo a inmediato. Una mamá con un bebé cerca, empieza a saber que ese llanto es por esto, que ese grito es por esto, que este sonido es de esto, empieza a interpretar todo, pero si una mamá finalmente no quiere, y decida que no, que tenga una red de apoyo que la acompañe, pero qué bueno que escuche los beneficios, a ver si cambia de opinión, si en realidad ya dice, no, esto no es lo mío y no quiero, tiene que respetársele, esa mamá tiene que respetarse. Muy bien, y si bien es bueno escuchar los testimonios que tienen las otras personas, pues vale rescatar que cada caso es muy particular, no siempre porque de pronto alguna mamá, en el caso de la lactancia, haya tenido laceraciones, el niño no se le pegue, no quiero decir que eso mismo me vaya a pasar a mí, pues hablo yo de la predisposición que a veces uno puede tener con respecto a los temas, ya cuando a uno sí le pasa y al otro también le pasa, pues ahí es cuando ya entran las cosas en común, de vamos a solucionarlo, tú cómo hiciste, ayúdame, enséñame, muéstrame. Yo quisiera preguntarte Carolina, antes de que se nos vaya a terminar el tiempo, porque esto vuela, y definitivamente en cuanto a salud mental, podemos abarcar muchas preguntas, sí quisiera que tú me dieras a mí como pautas, en cuanto a listos, sabemos pues que la mamá, en las diferentes etapas, la salud mental es algo muy primordial, donde ella puede vivir muchos cambios, que son tanto hormonales, como también mentales, tú mencionabas que el papá, pues uno como hombre también puede tener depresión postparto, o sea que uno también debe cuidar su salud mental, y si hablamos pues de nuestros hijos, pues ni modo, también debemos velar como por la salud mental de ellos, si agrupamos entonces a mamá, a papá, a hijos, ¿cómo podemos todos juntos ejercitar la salud mental? ¿Cómo podemos ejercitar la salud mental? Yo pienso que empezando por hacerse cargo cada uno de lo suyo previamente, no esperar a que llegue la situación, a que llegue el embarazo, que llegue el parto, para hacerme cargo de esas cosas mías, de mi vida, que pronto pueden salir a flote, y que con total seguridad van a salir a flote en el momento en que llega un bebé, porque eso es como que se abrió la caja de Pandora, lo que uno no ha resuelto, ese es el momento para resolverlo, pero hacerse cargo y tener una buena comunicación, poder hablar, hablarlo en pareja, porque si la mamá está bien, si el papá está bien, tengan la certeza que los niños van a estar bien, por eso esa red de apoyo es importante, y el rol del papá es fundamental, ¿por qué? Se convierte casi en la oxitocina, muchas veces en los partos dicen, ¿por qué dejan la oxitocina afuera? No es sino que el marido entre para que esa mujer tenga ese trabajo de parto súper bien, y es eso, porque hay un lazo fuertísimo en la pareja, si no es el esposo, la mamá, la hermana, alguien con que tenga un lazo fuerte, que pueda conversar, que pueda hablar, y eso puede hacer un gran abono, ser el abono para la salud mental. Bueno, Carolina, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? ¿Cómo pueden ingresar a esta red de apoyo de la que tú haces parte? Claro. Mis redes sociales son amantacrianza, y la red social de nuestro grupo de apoyo es Mamás en Red. Ahí se entran, mandan un mensajito y las ingresamos al grupo, es un grupo gratuito, nos reunimos los miércoles de 6 a 7 de la noche, día Zoom, por ahora. Claro, así toca mientras se tienen las medidas, pero nada, como cuando se pueden reunir, abrazarse, tener contacto, porque eso también libera. Eso esperamos llegar ahí. Un consejo final, Carolina, sea como psicóloga, o sea, de tu profesión, o como mamá, sea de este tema que hemos tratado hoy, o de alguna otra cosa que tú digas, bueno, yo no me quiero ir, sin antes dejarles este mensaje, ¿cuál sería? Gozarse cada etapa, definitivamente es esa, o sea, la maternidad y sus etapas, tienen sus complejidades, momentos duros, momentos de desgaste físico, emocional, pero pasan volando, y cuando ya parpadeaste, ya están grandes, lo digo yo, que tengo ya uno de ocho y seis, y ya digo, ajá, ya se me crecieron, ya anhelo, anhelo esas despertadas de la nochecita, gozarse cada etapa, porque va a pasar, y vas a volver a retomar tu vida, como la de antes, pero ya con hijos. Perfecto, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros en Apuros, muchas gracias a ustedes, siempre las puertas abiertas, para tratar muchos otros temas, que seguramente nos puedes aportar. Muchas gracias. Bien, y es momento de ir con nuestra youtuber, que es Majo, con el mundo de Majo Blog, así la encuentran ustedes, en YouTube, y ella ya nos va a dar, junto con su mejor amiga, unos consejos, para lo que es el inicio de clases, así que veamos, que nos tiene Majo por contar. Hola. ¿Te doy? Yo así que voy a actuar, por decirlo. ¿Cómo? No. Hola a todos, estamos de regreso. Año nuevo, vida nueva. Nada, pues yo lo veo todo igualito. Empecemos. Ya estamos en el 2021, a veces en las manos, los que deseaban, que ya llegue este año. Ah, ella es Mari, pero ya la conocía, mi tocaya, y mejor amiga. Y aunque seguimos cuidándonos, tratando de no salir, pero sí hay cosas muy importantes, que cambiaron este año. Por ejemplo, este año, empecé bachillerato, nuevos profes, y más responsabilidades. Uy, y madrugar más, a las 6 y 40. Eso nos prepara, para las clases de 6, en la universidad. ¿Qué? Este año, volvemos al colegio, en antenancia, pero volvemos. Ay, no, la hora de ir. Y como igual, seguiremos teniendo, clases virtuales, hay cosas que tenemos que tener, muy presentes. Un lugar cómodo, iluminado, y ventilado. Si tomas tus clases, desde su celular, o la tablet, procura teneros, en una base. Miren, está tan chévere, personalizada y todo. Una cosa importante, es tener una silla, muy cómoda. Pues ahí estaremos sentados, mucho rato. Y en tu computador, tienes que tener, todo organizado. Sobre todo, una buena conexión a internet. Lo otro, muy importante, es que aunque estemos en casa, debemos comportarnos, como si estuvamos en el colegio. Cumplir el horario, estar arreglados. Respetar a los profes, y no prender ni la cámara, ni el micrófono. Pues, a menos de que los profes los pidan. En un celular virtual, no necesito el uniforme, pero a veces lo uso. Pues, todavía te sirve, porque crecimos mucho en cuarentena. Bueno, mejor comprar un uniforme, dos tallas más. Muchos de nosotros, vamos a empezar la alternancia. Y eso nos tiene muy felices. Tenemos que respetar el distanciamiento. Respetar todas las reglas, que pongan en el colegio. Cero aglomeraciones. Llevar nuestros alimentos, nuestros alimentos bien empatados. Y no podemos prestar nuestros útiles. Uy, pero quién vale, si se me pierde el lápiz. Entonces, empaqueros. Y un elemento muy importante, el kit personal de bioseguridad. ¿Y el que tenemos que llevar? Antibacterial, alcohol, pañitos, un tapabocas. De repuesto, y una bolita, para guardar el tapabocas, ¿cuándo vamos a comer? Ya estamos listas para la alternancia. Ya quiero ver a mis profesores nuevos, y recorrer los pasillos de nuevo. Además, todo el día sale en el computador, cansa mucho. ¿En serio tú te cansas? Para estudiar sí, pero para jugar no. Marita, tengo un reto. ¿Cuál? ¿Cuándo vas a venganar en el mundo de Majo? Cuando quiera. ¿Saben qué? Acepta los cambios. Siempre hay algo que aprendes. Adiós. 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 ¡Ah! ¡Ay, qué siento raro! Que el de sincera. ¿Me vas a pisar? ¿Qué cosa? Sí, yo ya que le vas a pisar. Mucho... ¡Mami! ¿El kid personal? Yo, eso. ¿El kid personal? Muchísimas gracias Majo por compartirnos este video y ahí vemos como poco a poco vas creciendo cada vez más a medida que vas avanzando con este proyecto tan lindo que has montado junto a tu mamá, un saludo muy especial a María Clara y a toda la familia de Majo no olviden suscribirse en YouTube en el Mundo de Majo Blog definitivamente la vida Juan Pablo es de cambio acá veamos Majo como decía ese proceso de cambio decía yo ya voy para bachillerato, ya tengo nuevos profesores y eso también implica salud mental y en el cambio de la transformación de ser mamá sí que uno debe tener cambios en la vida por Dios y yo creo que nos dejaron varias enseñanzas con la doctora Carolina y una de ellas es aprender a escuchar muchas veces no es que estemos muy mal o que estemos en una crisis sino que simplemente nos hace falta que alguien nos escuche así es y formar redes, redes de apoyo que pueden ser con los familiares, con los amigos, con los cercanos donde precisamente se dé ese diálogo donde sé que hay alguien que me escucha y con el que yo tenga la libertad como de desahogarme porque el desahogar se libera y va a permitir que encontremos esos puntos en común y uno se puede descrestar al darse cuenta que las situaciones que uno vive no son las únicas por más raras y extrañas que parezcan siempre va también a haber alguien que también pasó algo ay que es que mi hijo se reventó y se voló todos los dientes no falta el que también su hijo se le voló todos los dientes que es que en el momento del parto nos pasó esto seguramente esa situación también la ha vivido otra persona y es ahí donde entonces podemos encontrar redes de apoyo al respecto así es mamás, no se sientan solas no se sientan solas que siempre va a estar alguien siempre va a existir una compañía una persona que les ayude de pronto a salir de esa duda o de esa pequeña crisis en la que se está viviendo bueno Pau, antes, antes, antes del corte no sé, ¿ibas a mandar al corte? no, te iba a hacer una pregunta ah, entonces suelte la pregunta la pregunta es ¿sus abuelos, usted tiene abuelos, los tiene vivos ¿cómo fue su relación con ellos? pues te cuento Pau que mis abuelitos ya todos partieron no cuento con mis abuelos solo alcancé a conocer a tres de mis abuelos con quienes tuve siempre muchas experiencias muy particulares especialmente con mi abuelo con el que compartía muchas historias a mí me encantaba preguntarle venga abuelito y cuénteme algo que le haya pasado a usted de joven y él siempre llegaba y se sentaba en su mecedora y arrancaba a contarme experiencias que él tuvo a lo largo de su vida no se me olvide algún día me contó cómo mataron una tarántula y eso para mí era una super película mi abuelo mató una tarántula era la super historia entonces recuerdo mucho eso y ni qué decir de mi abuelita materna que era la que más me pegaba pero era la que yo más quería porque siempre estaba ahí al lado para aconsejar, para criar, para cuidarme era una tesa por cierto y tu Pau, ¿qué hay por tu parte? Bueno Juan Pablo, me pasa igual que tú no tengo en este momento ya mis abuelos tanto maternos como paternos ya están en otro lugar en otro lugar ya pero con ellos las mejores recuerdos las mejores experiencias y tengo algo muy curioso Juan Pablo y es que después de que murieron mis abuelos yo buscaba como en las señoras adultas yo le decía a mi mamá y yo quiero que ella sea mi abuela y buscaba como abuelitas en ese momento como al no tener ya mis abuelos veía como en ellas esa sabiduría esa ternura, esa entrega entonces como las amigas de mi mamá ya eran mayores yo les decía abuelas veía pues ahí le pasó el dato ahí me pasan todo el dato y bueno pues Pau estamos hablando de los abuelos porque hoy queremos dedicar un segmento especial a los abuelitos a ustedes que nos ven que sabemos que ya tienen a sus nietos y ven este programa como para poder darles más amor poder aconsejar a sus hijos y tener esas pautas de crianza que nos van a ayudar a ser mejores familias entonces después de estos mensajes institucionales vamos a tener la compañía de Luzmería Arroyave con quien vamos a compartir muchas experiencias así que ya regresamos con más de En Apuros Estás viendo En Apuros He llegado por fin a lo que quería ser de mayor un niño Joseph Heller y retomamos nuestro programa En Apuros y ya está con nosotros nuestra invitada invitada se trata de Luzmery Arroyave Doña Luzmery que rico que estés acá con nosotros para compartir todas esas experiencias y que nos cuentes todas estas colecciones que nos trajo acá bienvenida gracias querido les agradezco mucho la invitación bueno como es abuela yo quiero empezar preguntándole cuántos hijos tienes cuántos nietos tienes si ya tienes viñetos si piensa que se iba a lograr con esos viñetos todo bueno les cuento que tengo cuatro hijos tengo tres nietos bueno lástima que no viven conmigo me visitan muy seguido sí nos gusta mucho leer cuentos hacer muchos juegos de mesa juegos de salón y somos una familia muy unida gracias a Dios Luzmery cuatro hijos cuatro hijos cuéntenos una experiencia un apuro alguna situación que haya tenido ya verán que yo no he tenido apuros grandes porque los hijos míos han sido más o menos calmados han practicado mucho deporte porque les gusta mucho el fútbol ninguno se ha quebrado la cabeza nunca nunca se abrieron la cabeza pataleta tampoco lo hicieron el menor si me hizo una pataleta una vez en el almacén en ley eso fue horrible ¿qué pasó y por qué la hizo? bendito él tenía por ahí tres añitos nos sentamos a comer en el ley cuando el muchacho dijo que él tenía que comerse todo y que nosotros no podíamos comer nada y se puso a llorar y a gritar y yo con esa pena y sin poderle pegar porque qué pena que me diera que le iba a dar una palmada entonces la hija mayor lo sacó y dijo mami coma usted que yo me voy con él para afuera y yo lo entretengo por allá y eso tuvimos que hacer con el muchacho bueno yo acá veo uno de los álbums que nos trajo doña Luz Meri y yo creo que esta es la foto familiar ¿cierto? a ver yo se lo paso y acá nos presenta a esos hijos y a esos nietos bueno se ve bien tengo cuatro hijos tres nietos tres nueras muy queridas todas todas mi familia es muy unida gracias a mi Dios y nada tenemos que sentir uno de los otros yo nunca regañaba a mis nietos si de pronto hacen algo que no debo yo le digo a los hijos ve la niña y si estoy esto decile pero yo no me meto con ellos yo nunca los regaño ellos no tienen nada que sentir de mí porque ay no me detesto una abuela que sea regañona que esté por ejemplo el método mío lo que más me gusta a mí es sonreír ay yo a toda hora estoy riéndome yo a toda hora soy contenta yo cada día le saco el gusto al día yo no tengo quejas yo no tengo problemas ay no yo briego a que mi vida sea feliz y que cada día sea una maravilla con la ayuda de Dios bueno Luz y entonces nietos nos decías que tenías tres si tengo tres nietos ¿cómo se llaman? se llama Isabela tiene siete años Anabel tiene ocho y la mayor se llama Saray que tiene nueve años y tiene once años y la verdad y la verdad la verdad uno puede tener nietos preferidos bueno el que se ama el amor con la abuela ese va a ser el más preferido porque si uno tiene un nieto que todo el día abuela yo te quiero abuela y dándole besos todo el día pues uno se apega uno más a él ¿cierto? pero no que que haga más por él que por nosotros los queremos a todos igual pero si hay unos que demuestran más el amor muy bien Luz me permites el álbum por favor entonces podemos decir usted es una abuelita alcahueta eso tiene fama los abuelos que son muy alcahuetas con los nietos porque si yo siempre que van a mi casa yo les doy platica cuando vino Sol y Luna les di plata para que fueran a verlo porque ellas querían ay abuela va a venir Sol y Luna tranquilo que yo les doy a todo les di para que fueran los papás y los hijos a ver ese programa que querían ellos ver en la Macarena mis abuelos tenían un dicho y era que no habían hijos o nietos preferidos hay hijos o nietos que se acercan más entonces el que esté más pendientico va a recibir más beneficios pero es porque está ahí al ladito porque está ahí pendiente porque está ahí disfrutando porque hace más por uno que los otros y uno no lo quiere más pero está más apegado a él cierto o él más apegado a uno bueno y será que usted por acá reconoce esta voz a ver ¿cuál será esa nieta? a ver a ver hola yo querida hola ¿qué nieta es? hola Saray hola abuela ah sí es Saray hola Saray muy bien hola Saray ¿cómo estás? bienvenida a Apuros ¿cómo vas? cuéntame a ver ¿cómo es la relación con tu abuelita? yo me llevo muy muy bien con ella ¿y cuántos años tienes? 11 años 11 años bueno y cada cuánto vas donde la abuela cuéntame usted qué hace cuando donde la abuela pues yo me divierto mucho con ella vemos las fotos vemos películas nos divertimos de verla que jamás la pasamos triste con ella siempre somos muy felices bueno y uno siempre tiene la abuelita la comida preferida que uno hay y no voy donde mi abuelita porque sé que me va a dar arroz con leche ¿cuál es la tuya? la avena que ella hace me encanta la avena que ella hace me encanta bueno y qué y qué le quieres decir a tu abuelita aprovechemos este momento como para expresar esos sentimientos y esas emociones dile algo lindo a tu abuelita ¿qué significa ella para ti? significa amor felicidad porque ella jamás jamás está triste significa alegría para mí mucha alegría ay Sara qué rico pues que le has manifestado tus sentimientos a tu abuelita y bueno qué rico que pudimos establecer entonces también conexión vía telefónica bueno Sara y cuál es la nieta más canzona usted o las otras dos que son menores diga la verdad Sara y no le han hecho alguna travesura a la abuela en la casa no creo que no ah bueno qué dice doña Luzmeri no ninguna son muy manejables muy queridas sí nada nada pasamos muy rico y como tan poquito tiempo porque digamos en el Mel van por ahí se quedan un puente cuando hay puentes ellos van a la casa pasamos muy rico sobre todo lo que no puede faltar es el paseo en el metro y en el metro cable ahí en el metro plus también ah María qué rico qué delicia Saray muchas gracias por estar con nosotros te despedimos entonces y qué rico que te pudiste comunicar la línea siempre abierta para que ustedes también lo hagan dime Saray muchas gracias a ustedes bueno cuídate mucho chao y aprovechando que Saray nos ha compartido como estos momentos de ser nieta lo que ella siente por su abuelita pues es momento de compartir con todos ustedes algo que hemos encontrado en internet sobre los abuelos vamos a ver entonces algunas curiosidades del compartir con los abuelos tenemos la primera y es que los abuelos solucionan problemas nuevos con remedios viejos saben muchísimas cosas y todo es fruto de la experiencia muchos de los problemas que a ti te parecen nuevos ellos ya los han solucionado antes imagínense entonces la importancia de los abuelos porque todo lo que han vivido ha permitido que adquieran una experiencia que para todo tienen una respuesta y para todo tienen una solución o un remedio o un remedio es así luz así es claro porque experiencias que le pasan a uno las cosas dos veces entonces como ya le pasaron ya sabe que hacer la segunda vez la número dos nos dice entonces los abuelos comer en casa de los abuelos es estupendo la comida en casa de los abuelos tiene un sabor especial el de siempre el de navidad y otras fiestas familiares y en cualquier día siempre están dispuestos a poner un plato a su mesa para ti vea ya Sara y nos dijo que la comida favorita de ella espera la avena ¿cuál cree usted doña Luz Mérida que usted dice no siempre que yo voy le hago esto a mis hijos o a mis nietos? me gusta mucho la natilla en cualquier tiempo entonces cuando va a una visita ay hagamos natilla que rico que delicia mi mamá mi mamá hace natilla en enero en marzo en abril y yo permiso y seguro para toda la familia la natilla de luz es la mejor es muy rica es muy rica muy bien vamos con la número 3 los abuelos preguntan directamente y lo hacen por amor no tienen pelos en la lengua preguntan lo que quieren saber y esperan que les contestes para poder dialogar contigo si algo tienen los abuelos y es producto de la experiencia es que no andan con rodeos dicen las cosas tal y como son producto de que del amor que sienten y como quieren siempre mediar y solucionar las situaciones entonces van es directo al grano así es luz si o uno busca el intermediario el hijo de la niña hizo esto que no me parece que está bien para que le digas entonces uno no se mete en problemas mete el problema al hijo una abuela muy prudente si es mejor uno hablar poquito no dar órdenes y no estar sobre de ellos es mejor uno no estar peleando ni alegando mejor que cuando vayan a la casa a disfrutar a reír a gozar a disfrutar del día que se va tan ligero otra le tengo aquí esta dice su tiempo si lo necesitas es para ti los abuelos habitualmente tienen tiempo y si los necesitas están ahí cuando llegas a su casa dejan todo lo que están haciendo para estar contigo y ahí vemos que los abuelitos adquieren un valor del tiempo muy especial y es que tienen tiempo para todo y si se trata de compartir con los hijos o con los nietos mayor aún y para finalizar vamos con la número 5 los abuelos siempre tienen historias maravillosas que contar cuentos historias familiares experiencias vividas son una fuente inagotable de relatos maravillosos y les encanta compartirlos es por eso entonces Luz que yo quiero que usted nos cuente y nos comparta como si Pau y yo fuéramos sus nietos y como si nuestros talentos también que es todas estas revistas estos álbumes estas colecciones que usted tiene y desde hace cuánto es bueno tengo pues de toda la vida digamos que hace hace por ahí unos 40 años que empecé a coleccionar tengo tengo toda la liga femenina los cuatro álbumes que han pasado los cuatro años que han pasado entonces los tengo ahí vea fotos con famosa y todo tengo muchas fotos con famosa con René Higuita la René Higuita me gusta mucho el fútbol y tengo mucho mucho futbolista y tengo todos mis vecinos los tengo también en fotos toda mi iglesia yo soy de la iglesia adventista pero usted le gusta mucho René Higuita es que tengo un álbum entero con él solo es el Leonel a Leonel así es el Leonel perdón ah qué guapo ¿cómo lo hizo quedar guapo? yo pues dije yo desde aquí lo vi como René Higuita yo desde aquí lo vi yo desde aquí el cuento a usted eso ahí está maturana vea maturana eso sí es maturana vea pero espere el personaje el personaje se lo tengo yo aquí adivine pues quién es este personaje que está aquí con Giovanni de Telemedia Gio Marulanda nada más y nada menos que uno de nuestros periodistas de noticias Telemedellín que la saludaría a usted y me visitó mucho en la casa ¿verdad? he ido tres veces a la casa ¿tres veces? usted hace una natilla muy buena entonces doña Luzmé no me imagínese pero este libro es muy lindo que habla de la figura de la semana me parece espectacular yo saco cada ocho días cuál fue la figura de la semana y me parece muy lindo tengo toda la liga femenina en fotos también allí tengo muchos recuerdos bonitos del nacional tengo los grandes que han sido del nacional Aristi el Tino tengo dos álbumes ahí también muy especiales y eso me gustaría que mis nietos también coleccionaran y ya están empezando a guardar les cuento que tengo más de mil llaveros y ellos también están empezando su colección de llaveros muy bueno que lo bueno que vean en mí también lo hagan ¿cierto? bueno doña Luzmé un mensaje final para los nietos y para las abuelas que ustedes están viendo que cuidan esos nietos las abuelas en especial que sonrían mucho que sean alegres que no regañen que una persona se cansa de que la estén regañando a toda hora entonces lo mejor que nosotros podemos es sonreír siempre y que ese sea el lema de nosotros sonreír sonreír y que no estemos regañando a nadie ni que nadie se aburra al lado de nosotros porque ya me va a regañar que mira decir ya no que siempre sonriamos todas las edades son importantes la sonrisa no estar enojado y encontrar algo bueno cada día para disfrutar y para despedirnos pues no nos podemos ir sin leer esta cartelera que hizo una de las nietas de nuestra invitada madre abuela Dios te dio brillo de estrellas en tus ojos y el calor del sol en tu corazón para proyectar tu amor con el infinito universo de tu mirada con el infinito universo de tu mirada Dios te dio vida y luz para que iluminaran nuestro camino Luz muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este rico y agradable momentico a todos los abuelitos y abuelitas que nos ven a esos cuidadores especiales que no se pierden ni un solo momento en nuestro programa muchísimas gracias por ser parte de En Apuros bueno chao nos vemos en un próximo programa ahí ya rodaron los créditos entonces esto se fue chao pescado hola 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 hola